Corre el freeway 58 Hay mucha gente trabajando Pero pues el día de hoy parece que Que no hay nadie Buenos días gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a dirigir a mostrarles trabajos en empaques Porque hay mucha gente que les gusta trabajar en empaques No al aire libre Y pues vamos a mostrarles algunos de los empaques Que están aquí en Bakersfield Como pueden observar pues aquí nos encontramos En un empaque Pero no están trabajando Pero ahorita no lo están trabajando Ahorita nomás lo que están sacando es lo que tienen adentro Aquí hay trailers Pueden observar que pues vienen por carga Ahorita están parados No hay producción Ese empaque que les acabamos de mostrar Es de varias cosas Depende de la temporada Es de papa Es de sandía Y es de varias cosas Pero pues ahorita nos vamos a dirigir a una área Donde está lleno de empaques Y en su mayoría es empaque de papa Y empaque de cítricos Entonces hemos estado recibiendo comentarios Que algunos empaques que hay acerca del área Y pues les voy a decir más o menos la ubicación Para que ya es cuestión de que ustedes puedan ir en persona A preguntar si ocupan gente O meterse en alguna compañía Donde puedan agarrar información Nosotros solamente pues les estamos compartiendo trabajos Para la gente que viva aquí en los alrededores Esta calle es la que les mencionamos Que está llena de empaques Y pues ahorita vamos a ver si están todos trabajando Porque pues ahorita es temporada de papa Es temporada también de cítricos Por aquí creo que también hay empaque de cebolla Pero pues vamos a ver si están trabajando Esta calle es la Edison Y pues está acá a las salidas de Lamont Yendo como para Arvin Si parece que ahorita no están trabajando Es que como se vienen pues días festivos Entonces pues es que no comienzan Hasta que pasan todos esos días Pero allá se miran carros en la orilla Entonces a lo mejor allá sí están trabajando De este lado está un empaque Y pues este como les digo es de varias cosas Se empacan a según lo que estén piscando De verdad que no están trabajando ahorita Pero pienso que están Miren apenas a lo mejor van a comenzar Porque se mira como que están dándole mantenimiento Dándole limpieza a todo Y se para algo la producción Hay gente trabajando Pero me imagino que es la gente que le está dando mantenimiento Que está limpiando las máquinas Pues para comenzar a trabajar Aquí por lo regular tienen papa Pero podemos observar que pues ahorita están Limpiando todo Limpiando las bandas Lavando Y pues esta es la oficina de la compañía Supongo que aquí pueden venir a buscar trabajo también Si les interesa Este es otro empaque Este es otro empaque De otra compañía diferente Podemos saber Ahí tienen cajones Pero aún no comienzan Porque como apenas está comenzando La pizca de la naranja Entonces hay veces que Según como tengan de pedidos Es como abren los empaques Ese es otro empaque Ese sí está abierto Pero pues está todo cerrado Hay veces que tienen todas las máquinas Por el otro lado Ahí están los troques Donde pues llevan los pedidos Pero si está algo Algo de espacio No sabemos si porque Se aproximan fiestas Están cerrados O aún no comienzan Ni los que andan aquí en la naranja Andan trabajando Porque miren Aquí están los puros cajones Sin gente Aquí a lo mejor van a comenzar El día lunes No sabemos todavía Pueden observar Cuánto fil de naranja Hay para acá Y pues hay unos Que ya están comenzados Hay unos que todavía No les cortan nada Y pues aquí está El equipo De una compañía Que tiene files aquí De naranja Ahí está todo el equipo Ya anduvimos compartiéndoles Pues este trabajo Es verdad De todo un poco Lo que más dura Es la pizca de uva La verdad Esos son varios meses Desde julio Hasta noviembre Es pizca de uva Y entreverados Y entreverados Pues hay pizca de cherry Pizca de blueberry Toda esa gente Toda esa gente que es nueva Y que nos está comenzando A mirar en nuestros videos Pues puede ir Y observar Todo el contenido Que tenemos Desde la pizca De blueberry Tenemos pizca de cherry De la uva Y pues de la verdura También tenemos Gran variedad De contenido Pues para toda la gente Que le gusta ver Los trabajos Y que le gusta saber Cómo es que se trabaja En la agricultura Aquí en Estados Unidos Especialmente aquí En el estado de California Que es donde nosotros Vivimos Pueden observar Que pues está todo Muy calmado Está todo muy Muy quieto Y pues es como les comento Que se aproximan Ahorita las fiestas Como el día del pavo Después se viene navidad Y pues demás Entonces por eso Hay muchas compañías Que mejor se esperan Antes de comenzar Para no perder Este Semanas muchas Porque los días De los pavos Suelen no trabajarse Uno o dos días Dependiendo Las compañías ¿Verdad? Y pues también Este Tenemos un saludito Pendiente Ahí para Para una persona Que nos está mirando Desde Ecuador Saludos Para Miguel Félix Gracias Por tu comentario Y pues por mirar Nuestros videos ¿Verdad? Y pues ya sabes Si tú quieres Que te mandemos saludar Pues en los comentarios Déjanos tu nombre Y de donde nos vinas Y con gusto Pues te vamos a saludar En un próximo video Y pueden seguir observando La cantidad de empaques Que hay en el camino Allá a lo lejos Están más files De naranja Y que vamos a ir Y que vamos a ir ahorita A una nursería Donde también son Cíntricos Algo así ¿No? Si vamos a ir A una nursería Pero igual no hay gente Igual puede que a lo mejor No haya gente Trabajando Pero ahí es donde Procesan Baritas O planta Para varias compañías Tanto de uva Como de naranja De mandarina De limón Y es como un tipo Invernadero Pero aquí se le llama Nurserías Y miren No, no Parece que no va a haber Gente trabajando Aquí siempre Hay mucha gente Trabajando Pero pues el día de hoy Parece que Que no hay nadie Pueden observar Aquí las Las varitas De viña Esto es para planta Para personas Compañías Que van a plantar Files nuevos Pues de aquí Compran La planta No solamente Es de De viña También nacen De diferente De cherry De blueberry De durazno De cítricos De viña Que es lo que más Hay aquí En California Y pueden observar Que todo esto Lo tienen tapado Aquí está cerrado Y pues aquí Todavía hay espacio Para más planta Y aquí hay más Todavía pueden observar Para los dos lados Van a extender Esto más Aquí está todo Todo vacío Tienen abanicos Y todo Sí Se está extendiendo Todo esto Más No Ahora vamos Enseñando Porque No No Trabajando Ahorita Al que les gusta Este jale Y de aquel lado También hay Hay más Varita Pero pues es De lo mismo Y ahorita Pues es el tiempo Donde van a comenzar Estos empaques Estas nurserías No trabajan Todo el año Solamente es por temporada Y como ahorita Hay files Que tienen pura varita Entonces las personas Tienen que cortarlos Los trabajan Los empaquetan Y vienen Y los dejan aquí En las nurserías No van a hacer más Mira Pero ni los maquinitas Andan trabajando Está muy Está muy despacio El día de hoy Se puede hacerles un video Muy Muy interesante ¿Verdad? Porque pues no se mira Tanto movimiento De la gente Que no anda trabajando También se pierde Acá los trabajos La mayoría De los lugares Cuando trabajas Al aire libre Y está lloviendo Pues no se trabaja Se pierde Está muy grande La ilana Me está extendiendo Está muy grande Esta nursería Y esta es Donde entran Aquí pueden entrar Los visitantes O los compradores En esa oficina Miren por aquí Corre el freeway 58 Y pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a terminar El video del día de hoy Si les gusta este video No olviden suscribirse A activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Aquí al canal No se vayan Sin dejarnos Un like Yo Vanessa Y nos vemos En la próxima Bye Mae Bay 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 ¡Suscríbete!